Muy buenas tardes, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT, les da la más cordial bienvenida al webinar Investigaciones Entomológicas sobre Biodiversidad, Neurociencias y Ecología de Enfermedades en Panamá. Saludamos muy cordialmente a nuestros panelistas, los doctores Aydamalia Vargas Lowman, Armando Castillo, José Loaiza y como moderador científico, el doctor Enrique Medianero. La CENACIT y la Dirección de Desarrollo de Capacidades Científicas y Tecnológicas organizan esta serie de webinars denominados Conexión Ciencia con Expecarios. Esto con el propósito de dar a conocer las investigaciones y trabajos que realizan los expecarios del programa de becas y Farus Senacit y cómo sus estudios impactan de manera positiva el avance de la ciencia en nuestro país. Durante este webinar podremos escuchar de primera mano los avances en las investigaciones entomológicas sobre biodiversidad, neurociencias y ecología de enfermedades en Panamá. Este webinar está siendo grabado y será compartido en nuestro canal de YouTube llamado Imagina TV. Al final de todas las exposiciones, abriremos un espacio para preguntas, las cuales pueden ir colocando en la sección de chat que está habilitada y pueden marcarlas con la letra Q. Sin más preámbulo, vamos a dar paso al primer tema de esta tarde. Insectos semiacuáticos como modelo biológico emergente para estudiar los mecanismos genéticos que controlan la biodiversidad. Este tema está presentado por la doctora Aydamalia Vargas Lohman, quien realizó su maestría en ciencias biológicas con orientación en genética y biología molecular en la Universidad de Panamá. Hizo su doctorado en ciencias de la vida y la salud en la Escuela Doctoral Superior de Lyon, Francia. Se formó en el Instituto de Genómica Funcional de Lyon, Francia. Actualmente es profesora en biología molecular y genética en la Universidad de Panamá. Programa dirigido a estudiantes de medicina y biología. Con ustedes, la doctora Vargas Lohman. Adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a todas las personas que han tomado su tiempo para venir a escuchar este conversatorio. A la CENACYT por darnos este espacio también. Voy a compartir la presentación en este momento. Ok. ¿Me confirman si se observa? Voy a iniciar. Sí, se observa, doctora. Muchas gracias. Entonces, esta tarde, mi interés principal es mostrarles el modelo biológico que yo estuve utilizando durante mi estudio en el doctorado. Nosotros utilizamos gerromorfa, es decir, los insectos semiacuáticos, que son comúnmente conocidos como insectos patinadores o son hemípteras, quiere decir chinches. Estos insectos, los insectos semiacuáticos en general, han sido desde hace muchísimos años modelos de estudios para trabajos ecológicos, de comportamiento, de genética evolutiva, como también ha sido modelo de, y han sido una intriga desde el punto de vista biofísica, biomatemática y robótica. Poder entender o explicar cómo estos insectos que caminan sobre el agua pueden realizar todas sus actividades sin romper la tensión superficial e incluso brincar. Es decir, han sido modelos de estudio en diversas ramas. Un poquito de su clasificación, estos insectos chinches, a veces conocidos también malmente llamados arañas de agua, son muy diversos. Se encuentran en casi todo el globo terráqueo, exceptuando los polos. Y se piensa que existen aproximadamente 1.200 especies que están distribuidas en ocho familias. En vista de esta diversidad que existe, esta variabilidad de hábitats en donde habitan, o se pueden encontrar casi prácticamente en cualquier reservorio de agua. Desde plantas, como en el caso de bromelias, piscinas, regiones o lugares de agua con rápidos o con corrientes, lagos, mangle e incluso hasta el momento, sin exagerar, hasta donde conozco, es el único insecto que se conoce que puede habitar en el mar abierto. Entonces, basándonos en esta información, también es importante desde el punto de vista presentarles cuál es el ciclo biológico de estos insectos, que son hemimetábolos, es decir, que realizan durante su ciclo de vida. O sea, no se observa la metamorfosis como en el caso de los organismos holometábolos, es decir, las mariposas o las moscas. En este caso, en este caso, estos insectos, la hembra coloca huevos aproximadamente, dependiendo de la especie, luego de dos semanas, estos embriones pueden, dentro de su corión, del huevo, eclosionan y se observan lo que uno llama en biología imagos. O individuos que tienen prácticamente las características de un adulto, pero en miniatura. Cuando el embrión eclosiona, ya son llamados ninfas, pasan por cinco estadios ninfales o cinco mudas, hasta entonces completarse el ciclo nuevamente en adultos. ¿Por qué el interés, por ejemplo, en el laboratorio en donde yo estuve participando, estuve realizando mi estudio, es utilizado los insectos semiacuáticos como modelos emergentes? Para contestar preguntas tales como cómo y por qué los organismos divergen, cuáles son las bases genéticas que están detrás de la diversificación de los insectos, en este caso, o de los organismos, utilizando los insectos semiacuáticos como modelo. En esta diapositiva, ustedes pueden encontrar un cladograma en el cual en amarillo está representado lo que son los insectos semiacuáticos y como grupos externos vemos chinches, que habitan chinches terrestres y también chinches acuáticos, es decir, netamente ellos realizan su ciclo de vida dentro del agua. Pero nos centramos en esta parte del cladograma, que está en amarillo, y en este caso, aquí en la esquina, pueden observar los distintos tipos de hábitat en los que se encuentran los distintos linajes de los insectos semiacuáticos. Y como caso interesante, los insectos semiacuáticos que se encuentran en la línea basal, estos individuos tienen la característica de habitar cerca de las orillas. En cambio, los insectos que son descendientes, estos insectos tienen la característica de poder habitar aguas abiertas, es decir, ríos o lagos, y como les mencioné, el género alobates puede habitar hasta o incluso este género puede vivir en el océano. Si nos centramos aquí, en este punto en particular, ya se han hecho estudios donde se confirma que, o más bien se infiere, que los insectos semiacuáticos provienen de un ancestro que era terrestre. Los linajes basales presentan la característica o el mismo plano corporal que los antecesores, es decir, los insectos terrestres, en donde su plan corporal está basado en el tercer par de patas más largo que el segundo y el segundo más largo que el primero. Y estos linajes basales tienen la característica de poder caminar tanto en la superficie del agua como en la tierra. En cambio, los linajes más especializados, ellos se adaptaron a vivir siempre y realizar todas sus actividades en aguas abiertas y, bueno, como les expliqué, en el océano. Y esto trajo como consecuencia durante la evolución unas adaptaciones morfológicas y fisiológicas. Pero en este caso en particular podemos observar que en cuanto a las adaptaciones morfológicas, el segundo par de patas en este linaje, en estos linajes especializados, se puede observar el segundo par de patas, y lo vamos a ver aquí, el segundo par de patas más largo que el tercero. Y estos individuos perdieron la habilidad de poder caminar en la tierra, es decir, realizan y se mantienen 100% en el agua. Desde el punto de vista genético, nuestra pregunta o la pregunta de este grupo de investigadores en este entonces fue determinar cuáles eran las bases genéticas o los genes que estaban involucrados en la diversificación de este grupo para pasar de un plano ancestral, que es el que se observa en la gran mayoría de los insectos, a características morfológicas que le dan la habilidad de poder acaparar un nicho que quizás en un determinado momento pues les era factible para su desarrollo. Y en esta gráfica o en esta figura es bueno que les muestre un poquito más ampliado el caso del huevo o el embrión. Desde los estadios muy temprano se puede observar que el segundo par de patas es mucho más largo que el tercero y posteriormente cuando eclosiona este mismo carácter se observa en los estadios ninfales y posteriormente en el adultos y posteriormente en el adultos cuando hablamos de los linajes especializados. Bien, esto es importante ¿por qué? Porque esto indica que se pueden realizar estudios desde muy temprano en el desarrollo y hacer atenuaciones de los genes que pueden determinar o estar ligados en determinada función y también poder estudiar la expresión de estos genes desde estadios muy tempranos en el desarrollo. Y esto fue entonces una de las razones por las cuales se utiliza este modelo como un modelo dentro del grupo de los insectos hemimetábolos. Bien, para poder contestar la pregunta del cambio del plano corporal que tuvo que suceder para la adaptación y especialización de estos linajes, entonces siempre se trata de buscar genes candidatos y en la literatura ya se sabía previamente que un gen llamado UVX, ultravitórax, es un gen homeótico. ¿Qué quiere decir esto? Es un gen que está íntimamente ligado con el desarrollo antero-posterior de la mayoría de los organismos y que son genes bastante conservados. Pero adicional, en los insectos terrestres se pudo determinar que en algunos chinchas terrestres este gen ultravitórax estaba influenciando el alargamiento del tercer par de patas, que es más largo en los insectos terrestres, que es más largo en los insectos terrestres. Entonces se utilizó este gen como un gen candidato para ver qué ocurría en el caso de esta especie llamada Jerry's Wenoy. Y se pudo observar, este es el control, esta columna, y aquí está la atenuación de este gen, el resultado obtenido, y se pudo observar que por medio de la atenuación de este gen volvía lo que era el carácter ancestral, es decir, el tercer par de patas mayor que el segundo par de patas. Y la expresión de este gen era primero en el segundo par de patas y posterior, en una especie silvestre, posterior en el tercer par de patas. Se siguieron entonces realizando la inactivación o la atenuación de este gen y se pudo comprobar que en efecto en esta gráfica y observando esta figura, se pudo observar que la atenuación de este gen estaba directamente relacionada con el tamaño del segundo y el tercer par de patas, indicando que en el momento que se atenuaba este gen, volvía entonces el carácter ancestral del tercer par de patas más largo que el segundo par de patas. En conclusión, lo que se llevó en este trabajo y trabajos posteriores, se pudo determinar que desde el punto de vista evolutivo, la función del alargamiento de las patas cambió el dominio de las patas cambió el dominio de su expresión en el segundo par de patas y en el tercer par de patas UVX tiene una función de inhibidora de otro gen llamado GILS que fue descubierto por medio de este grupo de investigación. ¿Ok? Indicando que desde el punto de vista evolutivo y genético podemos interpretar o estudiar cómo se puede dar la diversificación en este grupo de insectos. En este grupo de insectos también se han estudiado otros carácteres como por ejemplo conflicto sexual. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando hay una coevolución antagónica entre las hembras y los machos. En estas especies, en este género en particular, ragobelia, los machos han evolucionado para tener características morfológicas que obligan, para obligar a la hembra a copular, como por ejemplo el fémur más grueso, etc. En cambio, la hembra, el conflicto consiste en que la hembra no necesita estar copulando todo el momento. Ella necesita pues guardar energía para preservar sus huevos si ya están fecundados, no tiene interés en volver a copular. Pero el macho en esta especie insiste y la hembra ha desarrollado características morfológicas como, por ejemplo, el abdomen más angosto y una región en la región dorsal en donde hay una espina que en el momento que el macho la presiona, entonces la hembra puede escapar. Y se pudo determinar que hay un gen también, un gen homeótico llamado C.comproduce, que está relacionado en este conflicto evolutivo entre la hembra y el macho y tuve la oportunidad de colaborar en este trabajo. Por otro lado, existe también entre estos insectos, se ha podido determinar que hay una diversidad o una variabilidad, mejor dicho, intraespecífica. Vemos un caso de una morfología o un carácter exagerado, que se pudo ver que estaba íntimamente relacionado con la lucha entre los machos para poder tener sitios de apareamiento con las hembras. Y se determinó que el macho con las patas, la tercera parte de patas más largo, siempre ganaba. Y en estos momentos está en revisión un artículo que explica, desde el punto de vista genético, cómo es posible mantener esta variabilidad en el tamaño de las patas de estos machos, si siempre, o la gran mayoría de las veces, los machos con el carácter más exagerado son los que logran copular con las hembras, como caso de ejemplo. Y para finalizar, entonces mostrarles cuáles son los recursos genéticos o herramientas, desde el punto de vista genéticos, que se encuentran hoy en día dentro de este grupo, como un modelo emergente. Tuve la oportunidad de colaborar en este artículo, en donde se presenta el primer genoma conocido de este infragrupo hierromorfa, con la especie Gerris-Wenoy, una de las especies especializadas. Y en este estudio pudimos determinar que existen duplicaciones de genes y también expansión de familias de genes que están asociadas a la adaptación de vivir sobre la superficie del agua, como por ejemplo, cambios en la secuencia de los genes de opcina para ayudar a una visual, es lo que se infiere, una mejor visión en los distintos hábitats en donde se pueden encontrar estos insectos, como también receptores de insulina, una duplicación que no se había encontrado en otros insectos, que se puede relacionar con el crecimiento, como también genes involucrados en la detoxificación y factores de epigenéticos también. Por otro lado, este grupo también cuenta con otro genoma que está pronto también en publicarse de una de las especies basales, justamente esta especie con la exageración de las patas, microbelias longipes, y adicional, se cuenta actualmente con los transcriptomas más de 100 especies dentro de las distintas familias del grupo de este infraorden hierromorfa y en las cuales pudimos hacer el ensamblaje y tener referencias de novo y la anotación de varios de los genes de estos insectos, lo cual nos ayudó a poder entonces construir, hacer una reconstrucción filogenética utilizando 72 genes ortólogos como marcadores para la reconstrucción de un nuevo árbol filogenético en donde pudimos explicar algunos eventos de parafilia que se han encontrado en las reconstrucciones de 2008. No puedo dejar por fuera, también aquí en Panamá, nuestro colega Luis de León también ha trabajado con este grupo un trabajo sobre la coevolución de la flora microbiana presente en 6 especies de los insectos semiacuáticos, como también por medio de barcoding, código de barra se pudo también hacer una reconstrucción filogenética, yo no he trabajado en estos en estos grupos entre sus colaboradores pero son artículos muy interesantes en donde incluye también la diversidad de insectos semiacuáticos en Panamá y considero que es importante mencionar. En conclusión, basándonos en toda la información que les he presentado y adicional con las técnicas o las herramientas moleculares que existen hoy en día dentro de este grupo, podemos determinar o podemos realizar clonaciones de genes individuales o genes que sean homólogos y que realicen funciones en otro grupo de organismos y determinar sus funciones dentro de este grupo. También podemos, hoy en día, obtener o generar genes candidatos y realizar exploraciones de regiones o de secuencias no codificantes, gracias a que hoy en día se presentan dos genomas bastante completos. Y mi última gráfica, mi última diapositiva es para enseñarles a ustedes que existe una variabilidad dentro de lo que es el desarrollo embrionario, es decir, estos individuos cuando llegan a su etapa adulta o desde el estado ninfal segundo estadio, ninfal se observan de una coloración oscura, adquieren una coloración oscura, se piensa pues que es melanina, pero durante los primeros, durante el estado embrionario se observa una gran diversidad en cuanto a la presencia o ausencia de coloración extraocular, es decir, antenas y patas, y también una variabilidad de colores y de patrones. Y mi estudio de investigación se basó en determinar la historia evolutiva de esta diversidad, como también así las bases genéticas implicadas en la evolución de este carácter, como también identificamos los genes, perdón, los pigmentos que producían esta variabilidad. Les agradezco por su atención, les agradezco a Senacit, a Lifaru, por ser mis sponsors, gracias a los programas de Senacit y Lifaru, pude realizar o dar un pasito más dentro de mi perfil profesional y obviamente a la Escuela Normal Superior, donde realicé mis estudios, y al Instituto de Genómica Funcional de León, donde pues me formé y actualmente pues seguimos trabajando con algún tipo de colaboración. A mis supervisores, Abderramán Quila y François Bonneton, y todas las personas que estuvieron involucradas en mi proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Aida Malia. El título de nuestra segunda presentación es El balance entre la inversión de tejido sensorial y nervioso en hormigas cultivadoras de hongos, lecciones de inversión en el mundo natural. Presentado por el doctor Armando Castillo, obtuvo su doctorado en neurobiología de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, donde estudió la dinámica de la plasticidad sináptica en un circuito de la langosta del desierto. En el 2014, empieza a trabajar como profesor especial en el Departamento de Fisiología y Comportamiento de la Universidad de Panamá. En 2015, se une al equipo de investigadores de Indicasat AIP en calidad de postdoc, posición en la que se mantiene actualmente. Su investigación se centra en el estudio de la comunicación de los circuitos neurales y cómo han evolucionado los mismos para controlar distintos comportamientos. Con ustedes, el doctor Castillo. Adelante, doctor. ¿Puede encender su micrófono? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, le escuchamos, doctor. Ok, perfecto. ¿Y ven mi presentación? Sí, señor. Ok, perfecto. Muchas gracias por la oportunidad a CENACYT. Y buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor Medianero, doctor Loaiza y doctora Edamalia Vargas. Gracias por acompañarme hoy en este seminario de CENACYT Conexión Ciencia. Hoy les voy a hablar un poquito del trabajo que hemos venido desarrollando en los últimos años, que se trata sobre el balance entre la inversión en tejido sensorial y tejido nervioso en hormigas cultivadoras de hongos. Y he titulado esto Lecciones e Inversiones en el Mundo Natural. Hoy en día, donde se habla mucho de las inversiones, nosotros podemos aprender un poco sobre cómo estos animales invierten en tejidos y en procesamiento de información del ambiente. Entonces, quería comenzar esta charla, obviamente, con mis objetos de estudio, que son las hormigas cultivadoras de hongos. Muchos de ustedes las conocen generalmente como arrieras, porque las arrieras son solamente un grupo muy específico de estas hormigas cultivadoras de hongos. Lo que ustedes ven, cuando ellas llevan sus hojitas alrededor, no es que ellas se comen las hojitas, en realidad las hojitas las llevan al nido y dentro del nido ellas cultivan un hongo. O sea, ellas son agricultoras. Ellas cultivan un hongo y ellas comen de este hongo. Entonces, en realidad, las hojas y las pequeñas semillitas y cositas que ellas se llevan al nido, en realidad son un sustrato para ellas cultivar este hongo. O sea, esta agricultura, estas hormigas, apareció hace más o menos como 50 millones de años, o sea, mucho, mucho, mucho tiempo antes de que los humanos descubrieran la agricultura. Y por eso son un objeto de estudio muy especial. Ellas tienen otras características muy interesantes, ya que tienen un sistema higiénico, tienen un sistema de división de labores muy impresionante y son muy ordenadas. Son muy ordenadas y nosotros podemos aprender mucho de estas hormigas estudiándolas tanto su comportamiento como su cerebro, ¿verdad? Yo les mencioné que estas hormigas son agricultoras y ellas tienen cinco tipos de agriculturas distintos, ¿verdad? Desde que van desde la agricultura menor, donde el hongo que ellas cultivan puede vivir por sí solo, hasta la agricultura superior, donde el hongo que ellas cultivan es un esclavo de la hormiga. El hongo no puede sobrevivir sin que la hormiga lo cultive y la hormiga tampoco puede sobrevivir sin el hongo. Entonces aquí estamos hablando de una relación muy fuerte entre ambos organismos, ¿verdad? Un hongo y una hormiga. Entonces, cuando estas hormigas buscan este sustrato, ellas requieren buscar el mejor sustrato. Ellas utilizan diferentes estrategias para buscar este sustrato. Buscan las mejores hojas, las hojas de mejor calidad. Ellas son capaces de identificar si estas hojas están enfermas, si tienen otros patógenos, etc. Y ellos solo escogen el material que es de mejor calidad, que es de mejor calidad. Entonces, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? En las hormigas, en este caso nuestras arrieras, nuestras hormigas cultivadoras de hongos, ellas poseen estas estructuras que se llaman las antenas, ¿verdad? Y las antenas son como su principal medio de reconocimiento del mundo. Que tienen ojos, estos ojos son muy pequeños y básicamente se dedican simplemente a tareas visuales muy, muy limitadas. Ellas ven el mundo principalmente con sus antenas. Y estas antenas, por lo menos ustedes ven esta micrografía que está aquí, está lleno de pequeños pelitos. Esos pelitos nosotros los llamamos encilas. Y cada uno de esos pelitos cumple una función muy específica. Existen diferentes tipos de estos pelitos, como pueden ver en esta micrografía. Y cada uno de esos pelitos cumple una función, ¿verdad? Y manda información al tejido nervioso. Cuando hablamos de tejido nervioso nos referimos a las neuronas, ¿verdad? Que se juntan para formar circuitos. Estos circuitos forman tejidos. Y estos tejidos lo que se encargan es de procesar la información que viene de estas antenas. De las antenas y de esos pelitos que nosotros vimos que se llaman sensilas. Entonces, lo que nosotros queríamos ver a grosso modo era cómo la inversión en tejido social, cómo la inversión en esta estructura y en estos pelitos se refleja en la inversión en tejido neural. Y lo primero que tenemos que hacer era, bueno, tenemos que ver la cantidad de pelitos que hay, cómo son esos pelitos, qué tipo de pelitos, identificarlos. Como ustedes pueden ver en esta micrografía, existen puntiagudos que llamamos tricoideas, estos que parecen bastones que se llaman bases cónicos. Existen muchos tipos diferentes de estos pelitos. Y cada pelito cumple una función primordial, que es la de llevar información desde el exterior hacia el interior, hacia el cerebro. Entonces, cada uno de esos pelitos cumple una función distinta. Pueden ser que detectan algún tipo de dolor, que detectan algún tipo de químico muy específico. Algunos son sensibles al tacto. Y esta información viaja directamente hacia el cerebro de la hormiga. Desde la antena, a través de las conexiones nerviosas, hasta un área del cerebro que nosotros llamamos los lóbulos antenales. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos hacer con este trabajo es ver cómo la inversión en una antena, en ambas antenas, se refleja en el poder de procesamiento que tú necesitas para analizar la información que viene de estas antenas. Es decir, cuánto tejido neural yo necesito para procesar la información que viene de las antenas. Solo para ponerles un ejemplo muy cortito, imagínense que yo compro un lente de fotografía de este tipo muy grande. Yo para usar este lente de fotografía muy grande, yo necesito una cámara que sea respondona. Una cámara que sea capaz de recoger toda la información que viene de ese lente y procesarla de manera eficiente. Porque no le voy a poner un celular, una cámara de celular gallito. Eso no tiene sentido en que yo invierta para mi cámara en un lente tan grande. Entonces, lo que queremos ver es cómo la inversión en tejido sensorial se refleja en la inversión en tejido nervioso. Bueno, y para esto nosotros escogimos un grupo de hormigas que son las hormigas cultivadoras de hongos. Íbamos al campo, recogíamos las hormigas, de varias especies de estas hormigas, dependiendo del tipo de agricultura. Íbamos por lo menos una o dos especies de cada grupo. Y los llevábamos al laboratorio donde las cultivaban. Teníamos ahí de mascotas, mientras observábamos su comportamiento. Y lo que queríamos ver eran esas hormigas que se mantenían dentro del jardín de hongos y aquellas que se iban a forrajear. Dependiendo de esto, asimismo íbamos clasificando a estas hormigas. Ok, esta está forrajeando, esta se encarga de mantener el hongo vivo o de cuidar a la reina. Íbamos clasificando cada una de las labores que iba a hacer a esta hormiga. Y estudiábamos sus antenas. Luego mirábamos las antenas de cada una de estas hormigas. Dissectábamos el cerebro de la misma hormiga. Y luego hacíamos una reconstrucción del cerebro. Veíamos cómo, veíamos estas bolitas que están aquí que se llaman glomérulos. Que básicamente son unidades donde se procesa la información que viene de las antenas. Y lo que queríamos ver, lo que queríamos ver, lo que hicimos fue comparar cómo esto se refleja en esto, cómo se refleja en el cerebro. Entonces, para esto, esto no fue un trabajo súper arduo, especialmente para los estudiantes de tesis. Había que no solamente identificar, sino contar cada uno de estos pelitos para cada una de las hormigas para ambas antenas. Para la antena derecha y para la antena izquierda. Y había que aguantar todos estos pelitos, no solamente en la punta de la antena, sino en toda la antena. Y luego, teníamos que proceder a reconstruir el cerebro. Y para esto usábamos técnicas de microscopía con focal, donde utilizábamos ciertos tintes inmunológicos para hacer reconstrucciones completas del cerebro del animal. Y así poder obtener la cantidad de tejido y el número de glomérulos que existía en cada uno de estos tejidos. Y así poder compararlo con las mediciones que ya habíamos hecho de las antenas. Y un proceso muy, muy, muy laborioso que tomó mucho tiempo, no solamente en la preparación de las antenas, que son para microscopía electrónica, sino también en la preparación de los cerebros, que son para microscopía con focal. Cada uno de estos, de una hormiga, podía tomar hasta más de una semana, solamente en procesarse. Y obviamente, después que se procesaban, había que hacer los análisis del volumen del cerebro y del volumen de las antenas. Entonces, procedíamos a la reconstrucción de muchos de estos cerebros y de muchas de estas antenas. Y luego procedíamos a reconstruir estos cerebros. Hacíamos reconstrucciones tridimensionales. Veíamos el volumen de cada uno de estos, de cada una de las partes del cerebro. Cada una de las partes del cerebro, por lo menos lo que ustedes ven aquí en esta reconstrucción, aquí en celeste y rosado, son los lóbulos olfatorios, que es de donde llega directamente la información de las antenas. Esto que está acá en azul y chocolate, son los lóbulos ópticos, que es donde llega la información que vienen de los ojos. Y estas estructuras curiosas que están aquí, se llaman los cuerpos hongos, ¿verdad? Que es donde se da el procesamiento final de la información, se da un poco de la memoria de las hormigas. Y son como las zonas de procesamiento superior en estas hormigas. Entonces, se tenía que reconstruir cada una de estas partes del cerebro de las hormigas. Y luego pasábamos a ver qué era lo que pasaba con las reconstrucciones de los cerebros. Y una de las cosas que encontrábamos fue que, sí, obviamente sí se correlaciona un poco cuánto tú inviertes en el, no solamente en el tamaño de la antena, sino en la cantidad de sensilas que tiene con el número de glomérulos y el tamaño en general del tejido que se encarga de procesarlo. Pero encontramos que las hormigas forrajeras, especialmente las que salen a buscar las hojitas, no solamente tienen antenas más grandes, tienen una mayor diversidad de sensilas. Es decir, tienen muchas sensilas de muchas clases distintas. Lo cual es lógico porque ellas necesitan identificar un montón de cosas del material que ellas van a llevar al nido. Y obviamente eso se refleja en el tejido nervioso, ya que no solamente tienes un lóbulo olfatorio que es mucho más grande, sino que encuentras muchos más glomérulos de lo normal. Y estos glomérulos están un poco más desarrollados. Si comparamos las mismas antenas con hormigas que no cumplen una función específica en el nido, como por ejemplo son una función de sobrevivencia diaria, como son los machos. Los machos solamente salen cuando empiezan las lluvias y su única función es popular con las hembras. Entonces, las antenas de los machos son mucho más sencillas, pueden ser más grandes, pero el número de sensilas que tienen es menor y las clases de sensilas que tienen también se reducen. O sea, tienen menos clases de sensilas, porque su única función es encontrar a las hembras y fecundarlas. Y eso también se ve reflejado en el tejido sensorial. Obviamente requieres menos tejido sensorial para esto, ya que el número de sensilas y la antena está altamente especializada es simplemente en buscar a las hembras. Lo mismo sucede con las hembras que se encuentran, que se vuelven reinas después. Su número de sensilas también es menor, aunque sus antenas son mucho más grandes, cubren un área mucho mayor. Pero también eso se ve reflejado en el tejido sensorial. Una de las cosas que aprendimos, y que esto parece ser una regla general en todo lo que tiene que ver con la inversión de energía en todos los seres vivos, es que hay un punto de equilibrio en donde ya yo no puedo invertir más, porque entonces sería desproporcionalmente costoso mantener el tejido que analiza esa información. Y eso se basa como, yo no puedo meter una exagerada cantidad de sensilas aquí, porque la cantidad de tejido que yo necesito para analizar eso es muy grande, y el tejido nervioso gasta mucha energía. Por ejemplo, en los humanos, el cerebro, nuestro cerebro simplemente es el 5% de nuestro peso, pero se gasta el 20% de nuestra energía. 20% de nuestra energía. Y en las hormigas es una proporción muy parecida dependiendo de la tipo de hormiga que estamos viendo. Entonces, yo necesito ser óptimo a la hora de analizar la información, ¿verdad? Yo no puedo poner una antena súper gigante con muchos tipos diferentes de sensilas, porque así mismo eso se va a ver reflejado en mi tejido nervioso. Entonces, yo tengo que mantener un equilibrio. Y este equilibrio parece que se mantiene no solamente aquí en las hormigas, sino que está probado que se mantiene también en muchas otras especies de animales, especialmente esto se ha investigado en estudios visuales, ¿verdad? Cuánta energía requiere el ojo para procesar su información. Y bueno, y con esto que yo quería finalizar mi presentación, dándole gracias a todos los que han trabajado con este trabajo que ha durado mucho tiempo, que es muy laborioso. Los Inters, que trabajaron conmigo. Irving, técnico, que hizo un trabajo maravilloso, que ahorita se encuentra en Francia estudiando. Teresa, que es la estudiante de tesis que llevó la carga pesada de esto y que ahorita también se va a ir a estudiar a Francia. Paola, al ayudante de la manager del laboratorio. Y al técnico de microscopía, Jorge Ceballos, por su tiempo y dedicación. Y obviamente a Senacit, que me brindó la oportunidad de hacer mi doctorado. A la institución de Smithsonian por dar no solamente financiamiento, sino espacio para realizar esta investigación, indicación del lugar donde trabajo hoy en día y obviamente al Sistema Nacional de Investigación que nos apoya en estas investigaciones. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante la presentación. La tercera presentación tiene como tema Riesgo de Infección de Enfermedades Transmitidas por Mosquitos en Ambientes Naturales y Antrópicos de Panamá. Presentada por el doctor José Loaiza. El doctor Loaiza es un científico panameño ecólogo de enfermedades con experiencia en patógenos transmitidos por antrópodos vectores. Si pueden apagar el micrófono, se los agradezco. Que ha creado el equipo Mosquito a través de colaboraciones académicas con otros investigadores de Panamá y del extranjero. El doctor Loaiza completó sus estudios de doctorado en la Universidad McKeel en Montreal, Canadá y luego realizó sus estudios postdoctorales en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. En 2013 se convirtió en científico del INDICASAT-AIP y coordinador académico del Programa Centroamericano de Maestría en Entomología de la Universidad de Panamá. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación de la CENACIT e investigador asociado al STRI desde el 2014. También es mentor académico del Programa Internacional de Capacitación en Investigación de Salud para Minorías de la Universidad de Texas en El Paso, Estados Unidos. En 2013 el doctor Loaiza ganó el premio a científico joven de la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo en coordinación con la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia. Tiene más de 50 publicaciones en revistas internacionales con factor de impacto elevado y ha obtenido fondos de investigación de la CENACIT, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Salud. El doctor Loaiza posee un gran interés en ver las enfermedades infecciosas emergentes y desatendidas como un sistema que incorpora la salud humana, animal y la vida silvestre en el contexto de la preservación del medio ambiente. Con ustedes el doctor Loaiza. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero iniciar felicitando a Aida Amalia y Armando por las excelentes presentaciones. En realidad, brillante lo que están haciendo y los felicito. Agradecer a la CENACIT por la beca que me brindó para hacer mis estudios doctorales en Canadá. Y bueno, hoy voy a hablarles humildemente las cosas que hemos hecho en los últimos años estudiando los mosquitos. Sabemos que los mosquitos, por este hábito hematófago, se alimentan de sangre de animales, de seres humanos y pueden transmitir patógenos que causan enfermedad como virus, bacterias, hongos, por ejemplo. Y mi laboratorio se interesa en entender cómo las actividades humanas, la deforestación, la alteración del hábitat, impacta a las comunidades de mosquitos y cómo se traduce esto en un mayor riesgo o un menor riesgo de transmisión. Voy a empezar rápidamente con una introducción del tema y luego les caminaría rápidamente por los resultados que hemos encontrado. Esta foto que ustedes ven aquí es uno de los escenarios ecológicos que más se repite a nivel mundial. Una urbe de la ciudad de Panamá, en la parte de atrás, en plena expansión demográfica, impacta sobre un ecosistema natural diverso como es el bosque tropical de tierras bajas. Y esta interfase, este desequilibrio ecológico, se cree que es un punto que promueve la emergencia de nuevos patógenos, como por ejemplo el SARS-CoV-2, que estamos viviendo esta terrible crisis, no solo de salud pública, sino también económica en la actualidad. Y esta interfase, o este cotono, se cree que es precisamente uno de estos lugares en donde puede ocurrir este derrame de enfermedad. La crisis ecológica del siglo XXI, precisamente por el crecimiento humano fuera de control, tiene dos resultados claros, evidentes. Por un lado, tenemos una extinción masiva de animales, y esto ocurre no solamente en mamíferos, reptiles, aves, anfibios, de una forma muy drástica debido a la alteración ecológica, sino que también vemos la emergencia de nuevos patógenos que salen del bosque, que probablemente infectan animales y que por primera vez nos afectan a nosotros, los seres humanos. El SARS-CoV-2, nuevamente, en tiempo real, el ébola, el MERS, el virus Zika, que es un virus transmitido por mosquitos, son uno de los tantos ejemplos que hemos visto repetidamente en las últimas décadas. Algunos investigadores creen que estos dos sucesos están relacionados, es decir, que la disminución de las especies guarda relación con el incremento de los patógenos que causan la enfermedad en los seres humanos. Es decir, hay una relación entre la pérdida de la biodiversidad y el aumento de enfermedades. Existen muchas hipótesis, esta es una de las que más se discute a nivel mundial, conocida como efecto de ilusión. Esta hipótesis, en su definición simple, lo que indica es que en lugares poco alterados por las actividades humanas, los bosques tropicales maduros, por ejemplo, albergan una gran cantidad de especies a nivel, una diversidad elevada. Y los virus, por ejemplo, no pueden o no son capaces de infectar todos estos animales. Algunos de estos animales son barreras fisiológicas que impiden que el virus se replique y aumente en incidencia. Por lo tanto, en este escenario, el riesgo de transmisión es relativamente bajo. Cuando vamos a sitios alterados, existen otros animales, la riqueza de animales es relativamente menor y algunos de estos animales domésticos permiten entonces la replicación de estos virus de forma de que se puedan derramar en los seres humanos por primera vez. Es decir, existe una relación inversa entre biodiversidad y riesgo de enfermedad. Una de las críticas que yo tengo para esta hipótesis es que no toma en cuenta el papel de los mosquitos y los mosquitos nuevamente no son simples agujas que llevan sangre infecciosa de un animal a un ser humano, sino que hay oportunidades evolutivas dentro del cuerpo del mosquito. Es decir, que estos virus, cuando infectan al mosquito, tienen oportunidades de mutar y cambiar desde el punto de vista evolutivo. Los mosquitos son muy diversos, más de 3.000 especies y creo que es importante. Y mi laboratorio en particular está interesado en entender cómo la riqueza de las especies de mosquitos guarda alguna relación con el riesgo de enfermedad. En Panamá hemos visto, por ejemplo, que cuando el gobierno construye una carretera que une un centro urbano a un sitio aislado, existe una serie de sucesos que facilitan la emergencia de estos patógenos. Por ejemplo, se tala el bosque y en el borde de ese bosque, posteriormente las personas invaden esa área. Y esa proximidad de los seres humanos con el borde del bosque facilita entonces esta emergencia de patógenos. Pero muy poco sabemos de los mecanismos que explican esto. Una de las hipótesis del, por ejemplo, el SARS-CoV-2 es que los murciélagos generalistas son capaces de viajar desde el bosque hasta los sitios rurales, contaminar a otros animales, el virus adquiere nuevas mutaciones y de esta forma infecta a los seres humanos. Entonces, la densidad de los murciélagos en este caso es muy importante para definir riesgo. En el caso de las enfermedades transmitidas por mosquitos, siendo el mosquito el organismo puente o el vector, es muy importante entender qué ocurre con la comunidad de los mosquitos, qué ocurre con la conducta de los mosquitos en esta interfase entre dos ecosistemas, de qué se alimentan, cuáles son sus patrones alimenticios, de qué virus están infectados. Y nuevamente es precisamente lo que mi laboratorio ha estado tratando de contestar en los últimos 10 años. Los mosquitos son insectos fascinantes desde el punto de vista ecológico y evolutivo. Tienen un ciclo de vida bien interesante, las hembras ponen huevos en el agua, del huevo eclosiona una larva, la larva crece en tamaño, adopta una fase quiescente de metamorfosis en donde el gusano se transforma en una mosca. Y interesante, solo las hembras se alimentan de sangre, los machos son vegetarianos, es decir que las hembras son las únicas que juegan un rol en la transmisión de enfermedades. Aquí a la derecha podemos ver que el bosque tropical es uno de esos sitios en donde hay una mayor cantidad de lugares en donde los mosquitos se pueden criar, plantas epífitas, bromelias, huecos de árboles, quebradas, fiachuelos, lagos, en fin. Y algunos mosquitos son capaces de adaptarse a sitios de cría alterados, contaminados, incluso a desechos artificiales en lugares en donde los seres humanos viven. Entonces es interesante entender que nosotros podemos estudiar la riqueza y diversidad de mosquitos en todos estos ambientes. Nuevamente, conceptualmente, lo que yo quiero entender es cómo las alteraciones de los hábitats naturales impactan en la comunidad de los mosquitos y cómo esto tiene o guarda relación con el riesgo de transmisión. Aquí tenemos un gradiente de alteración ecológica desde los bosques tropicales, prístinos, áreas rurales y áreas urbanas. Entonces medimos cosas como la riqueza de especies, la abundancia, la composición de más mosquitos, más picadas, más riesgos. Se alimentan los mosquitos en el bosque de monos, por ejemplo, cambian sus patrones alimenticios a los seres humanos. ¿Cuál es la diversidad genética de los virus que aportan? En fin. Y para relacionar nuestras expectativas a las hipótesis que se encuentran actualmente en debate mundial, nosotros creemos que una disminución en la riqueza de especies de mosquitos probablemente representa un riesgo mayor de transmisión de enfermedades a los seres humanos. Trabajamos en la antigua zona del Canal de Panamá porque esta área es muy rica en historia. El laboratorio conmemorativo Gorgas a principios y a mediados del siglo XX realizó mucha investigación acá y esa información es valiosa para nosotros proponer nuevas ideas y nuevas hipótesis. Todos estos puntos, triángulos, círculos que ustedes ven acá son lugares en donde colectamos larvas, mosquitos adultos y tenemos sitios en donde hay precisamente este cotono y este gradiente de alteración ecológica para entender entonces cómo reaccionan los mosquitos a estos cambios en el hábitat. Esta es la parte más divertida realmente, ir al campo y colectar toda el agua, medir por ejemplo el pH, la temperatura del agua, medir la cobertura boscosa que es utilizada para entender entonces la alteración del bosque, lugares con elevada cobertura boscosa han sido poco alterados por actividades humanas, lugares con baja cobertura boscosa están siendo impactados por los seres humanos. Traemos esas larvas al laboratorio, las criamos, las identificamos taxonómicamente y utilizamos métodos moleculares, muchas de las especies de mosquitos son muy, estas son moscas muy pequeñas, se parecen mucho unas a otras y tenemos que entonces extraer ADN, proteínas para corroborar el estado taxonómico de estas especies y poder entonces por ejemplo calcular los índices de riqueza y biodiversidad. Colectamos adultos también utilizando estas trampas de luz, recuerden que las hembras son las que están activamente buscando hospederos y buscando sangre y entonces colocamos estas trampas en el docel y en el sotobosque para ver si hay algún tipo de segregación vertical en el hábito alimenticio. Muy bien, rápidamente para decirles que hemos encontrado, hemos encontrado que la alteración del bosque promueve la disminución de las especies de mosquitos, esta línea roja que ustedes ven aquí es un índice de riqueza, el número de especies de mosquitos disminuye a medida que disminuye la cobertura boscosa. Otro patrón que hemos encontrado que es muy claro es que existe un reemplazo de las especies a lo largo de este gradiente. Por ejemplo, las especies de mosquitos que dominan sitios de bosque maduro son distintas a las especies de mosquitos que dominan en sitios de elevada alteración. Nosotros llamamos a estas dos fracciones de la comunidad de forma distinta. Los mosquitos de bosque maduro son llamados mosquitos especialistas de bosque y los mosquitos que prevalecen en áreas alteradas son conocidos como mosquitos colonizadores. ¿Qué es lo importante de esto en términos del riesgo? Que los mosquitos colonizadores, esa fracción que prevalece y domina en áreas alteradas, son los mosquitos que históricamente están involucrados o han estado involucrados en la transmisión de patógenos al hombre. Y todos estos mosquitos, todas estas especies aquí en esta gráfica, aumentan su tamaño poblacional, es decir, aumentan el número de mosquitos en áreas de elevada degradación humana. Es decir, que en estas áreas deforestadas, en donde el hombre invade el bosque, hay más mosquitos de los malos y eso representa probablemente más picadas y probablemente un riesgo mayor de transmisión. Otro patrón que hemos encontrado es que los mosquitos colonizadores de hábitat alterado se agregan en sus hábitos alimenticios, se alimentan de los animales más comunes y de mayor biomasa. Aquí tenemos una red de interacción. Aquí podemos ver a la izquierda las especies de mosquitos, a la derecha las especies de los animales en distintos colores para representar distintos grupos. Cada una de estas líneas representa el número de picadas que un animal ha recibido de una especie de mosquito en particular. Entre más gruesa es la línea, más fuerte es la interacción. Aquí podemos ver que las líneas en azul representan distintos mosquitos alimentándose de caballos, cerdos y vacas. Esto quiere decir que los mosquitos se agregan en aquellos animales que son más abundantes. Y esto es importante porque esto también representa riesgo. Recuerden que al inicio yo dije que algunos de estos animales domésticos amplifica las posibilidades de estos virus de replicarse y de esta forma estos virus pueden derramar entonces los seres humanos. El riesgo nuevamente no está solamente definido por los cambios en la estructura de los mosquitos, sino también en la composición de hospederos que se encuentran en estos sitios alterados. Por ejemplo, en las comarcas indígenas de Panamá, donde hay muy pocos animales domésticos, son los niños los que reciben el mayor número de picadas de estos mosquitos colonizadores. Otro patrón que hemos encontrado en la zona del canal es que hemos encontrado nuevos virus. Esto es relativamente interesante, virus que han sido descritos en Panamá por primera vez para la ciencia y creemos que esto se debe a las nuevas tecnologías que existen hoy día para estudiar estos virus. Hemos encontrado dos virus específicos de mosquitos, es decir, que solo se desarrollan en el mosquito, no causan enfermedad en animales o seres humanos, pero lo interesante de esto es que están muy emparentados genéticamente a otros virus que sí causan problemas de salud y creemos que cuando los mosquitos están coinfectados con estos dos tipos de virus puede haber un tipo de recombinación génica y la creación de nuevos virus probablemente más virulentos y más patogénicos. Entonces esto es una capa de información que apenas estamos descubriendo y tenemos que seguir investigando. Nuevamente volviendo a la relación inicial, entendiendo la biodiversidad de los mosquitos y los riesgos de enfermedad, tenemos que los bosques maduros la comunidad de los mosquitos está dominada por las especies de mosquitos especialistas de bosque. Estos mosquitos tienen abundancia relativamente bajas, no han sido incriminados en la transmisión de enfermedades al hombre y nosotros creemos que por esto el riesgo de transmisión en bosque poco alterado es relativamente bajo. Cuando vamos a sitios muy alterados de bosque tenemos que los mosquitos especialistas desaparecen completamente, son reemplazados por esta fracción colonizadora aquí en amarillo y estos mosquitos nuevamente han sido incriminados históricamente en la transmisión de enfermedades, son más abundantes, se alimentan de forma agregaria, portan nuevos virus, se aglutinan en el sotobosque y nosotros creemos que existe un mayor riesgo de transmisión en los bosques alterados en comparación a los bosques maduros. Nuevamente hay una relación inversa entre la biodiversidad de mosquitos y el riesgo de enfermedad pero no se debe realmente a una disminución en el número de las especies sino a un cambio funcional en la comunidad de los mosquitos que favorece entonces esa transmisión por los mosquitos colonizadores. Hemos visto esto en tiempo real en Panamá, la carretera que conecta la ciudad Panamá con Yavisa por ejemplo y el aumento de la deforestación a ambos lados de la carretera está asociado a la aparición de más de 40 nuevos patógenos que han causado epidemia en esta parte. Entonces hemos visto realmente el derrame de las enfermedades en tiempo real asociado a la construcción de esta carretera. Los científicos promueven la preservación del bosque para tener dos resultados importantes, por un lado preservamos el hábitat y detenemos la extinción de las especies de animales de forma masiva y por otro lado disminuimos el riesgo de transmisión por efecto de estos mosquitos que se favorecen por la alteración del hábitat. Otro patrón que hemos encontrado que es dentro de las urbes, dentro de la ciudad de Panamá por ejemplo el riesgo de transmisión no es homogéneo. Hay lugares de, por ejemplo, los barrios de bajo estatus socioeconómico tienen en general más mosquitos transmisores, en este caso los mosquitos del género Aedes, Aedes aegypti, Aedes albospictus, en una proporción de 10 a 1 en comparación a lugares como por ejemplo el barrio de Paitilla en donde el estado socioeconómico es mucho más elevado. Entonces esto quiere decir que hay comunidades, incluso dentro de las ciudades, que están más expuestas a la pica de los mosquitos. Nosotros creemos que esto se debe en parte a que estas comunidades como Boca la Caja por ejemplo no tienen un suministro de agua continuo y tienen que acumular agua y estos son precisamente los lugares donde se crían los mosquitos y también creemos que el manejo de la basura en estos barrios de bajo estatus socioeconómico también favorece la proliferación de los mosquitos Aedes en estos lugares. En mi opinión muy personal, uno de los sitios de cría para estas especies de mosquitos que son mosquitos invasores muy importantes son las llantas y las llantas han demostrado no solamente ser sitios de cría ideales sino que también estos mosquitos están utilizando las llantas, ellos son capaces de colocar huevos en las llantas, el embrión resiste la desecación por muchos meses y cuando las llantas son trasegadas a través de las carreteras los mosquitos se mueven y se mueven no solamente el genoma de los mosquitos con todas las mutaciones que les confieren oportunidades a ellos sino que también algunos mosquitos pueden en estado de larva y huevo moverse infectados con algunos virus y transportar esos patógenos en áreas en donde tradicionalmente no existen. Aquí nosotros tenemos un modelo que publicamos hace unos años, el mosquito tigre Aedes albopictus entró al país en el 2002 y en menos de 10 años este mosquito había colonizado más del 70% del territorio nacional. ¿Cómo es posible que un mosquito que solo vuele 300 metros pueda hacer esto? Nosotros creemos que la gran cantidad de talleres para la compra y venta de llantas y el trasiego de esta mercancía a lo largo de la carretera está permitiendo que estos mosquitos colonicen áreas en donde han sido tratadas previamente con insecticidas. Nosotros mapeamos todos los talleres a nivel nacional, seleccionamos una muestra al azar de 30 talleres y encontramos que más del 90% de estos talleres están infectados con mosquitos. Entonces es muy importante porque la única forma que realmente podemos sosteniblemente controlar estos insectos y sus enfermedades es bloqueando el movimiento de los mosquitos a lo largo de la carretera. Y esto es algo que estamos activamente investigando en el país. Nuevamente, métodos de control como por ejemplo los insecticidas ofrecen un control, un paliativo muy temporal, si se quiere decir de esta forma, se eliminan las moscas que están volando en ese momento, pero los mosquitos pueden recolonizar por efecto de las actividades y el trasiego de las llantas usadas promovido por la compra y venta de llantas. Entonces hay que estimar el flujo genético, hay que entender cómo se mueven estos mosquitos para sosteniblemente bloquear su movimiento y controlarlo de forma más efectiva. Y con esto se ha dicho mucho sobre, por ejemplo, los mosquitos son los insectos más mortales, los animales más peligrosos. Y tal vez sea así, pero si realmente vemos con lupa esta interacción, entendemos que realmente el hombre, al alterar los ecosistemas naturales, ejerce esa presión selectiva sobre los organismos silvestres, incluyendo los mosquitos, y les impone ese momento evolutivo para que ellos se adapten a nuevos ecosistemas. El riesgo nuevamente en el borde del bosque está determinado por los mosquitos colonizadores, que son los que pueden traer enfermedades desde los animales del bosque a los sitios rurales, y nuevamente en la urbe, los mosquitos del género Aedes, trasegados por los comercios de llantas usadas, pueden entonces mover no solamente sus poblaciones, sino también los virus que ellos transmiten. Entonces creo que habría que revisitar esta aseveración de que los mosquitos son los más peligrosos. Yo creo que somos los seres humanos realmente los que estamos imponiendo esta catástrofe ecológica actual, y con esto estamos generando oportunidades para que los virus y los patógenos encuentren nuevos hospederos, incluyendo los seres humanos. Con esto quiero agradecer a mi grupo de investigación, al Mosquito Team. He tenido la fortuna de tener estudiantes brillantes, locales, regionales, internacionales, y todos ellos han contribuido para los resultados que hemos presentado hoy y otros resultados que no hemos presentado. Y ha sido también una experiencia muy educativa para mí tener a todos estos chicos bajo mi mando y aprender de ellos también en estas investigaciones. Y finalmente quiero agradecer a la Senacid públicamente. Yo no creo que estuviera hablando de todas estas cosas sin el apoyo que he tenido en la Senacid, empezando por mi beca doctoral y por los innumerables fondos de investigación que he obtenido, el Sistema Nacional de Investigación, la Universidad de Panamá, el INDICASAT, el Instituto Smithsonian, y los muchos colaboradores que tenemos actualmente a nivel internacional. Con esto quiero darles las gracias y cualquier pregunta con mucho gusto trataré de contestarla. Muchísimas gracias al doctor Loaiza. A continuación, el moderador científico, el doctor Enrique Medianero, nos brindará sus conclusiones sobre los temas presentados. El doctor Medianero hizo su doctorado en Biología Evolutiva y Biodiversidad en la Universidad Autónoma de Madrid, España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación de la Senacid en la categoría de Investigador Distinguido, catedrático en Biología Ambiental del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Panamá. Dentro de sus intereses está estudiar la biología, dinámica poblacional, diversidad, composición y los factores que afectan las comunidades de antrópodos en diferentes ambientes tropicales. Su principal grupo de estudios son los antrópodos que inducen césidas en plantas. En los últimos 12 años, su trabajo se ha enfocado particularmente en la toxonomía y biología de las especies de la familia Finipdae, que inducen césidas en árboles del género Quercus en las montañas de Panamá. Con ustedes, el doctor Medianero. Sí, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se escuchan. Sí, muy buenas. Muy buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecerle a la Senacid por la oportunidad que me ha dado de servir como moderador científico en esta sesión. Bueno, la verdad es que la sesión en la que se ha desarrollado hoy se han destacado tres investigadores que nos han presentado sus trabajos y ellos están vinculados a diferentes instituciones dentro del país. Yo creo que los contenidos expuestos en esta tarde se pueden ver desde diferentes ópticas. Sin embargo, yo quiero destacar dos. Una, que son jóvenes científicos utilizando modelos, en este caso de insectos, para responder preguntas de investigación de muy alta complejidad. Yo creo que eso es importante destacarlo. Las preguntas que se han abordado desde el punto de vista de la genética y la neurobiología son preguntas que realmente en Panamá hace mucho tiempo, o mejor dicho, nunca se habían abordado. Solamente se veía el aspecto morfológico de los insectos. Cuando se daban los cursos de entomología básica, lo que se enseñaba era que la morfología respondía a la funcionalidad. Sin embargo, las investigaciones que nos ha presentado la doctora Aida Amalia van mucho más allá porque intenta encontrar la base genética que involucra todo esto. Los procesos evolutivos, por ejemplo, la pregunta que ellos se han planteado de cuáles son las bases evolutivas que realmente llevan a las diferentes especies a diversificar y entender estos procesos, son preguntas que realmente son de alta complejidad y que conlleva una elaboración metodológica muy compleja también. Lo mismo que las preguntas que se ha hecho el doctor Armando Castillo desde el punto de vista de cómo funciona el cerebro de una hormiga y cómo está relacionado con la morfología de la antena, son preguntas que realmente ayudan a responder o a resolver problemas locales y globales. Entonces, los aspectos que nos han hecho los aspectos que tienen implicaciones, por ejemplo, en el control biológico. Yo, mientras el doctor hablaba y hablaba de las hormigas como modelo, yo pensaba cómo podíamos hacer para esos mismos modelos entender de las poblaciones aquellas que bajan el rendimiento de los rubros agrícolas en el país. Entonces, realmente entender esos procesos, entender cómo se da esa relación entre la neurobiología y la morfología, que también va a influir en el comportamiento, pues va a ser vital para los próximos años que están viniendo. Y no menos importante, sino porque yo conozco al doctor Luayza a su favor por muchos años. Yo sé que el doctor Luayza ya es un investigador consolidado dentro del país, es un referente en los diferentes aspectos que él toca. Haberlo escuchado sobre los aspectos de ecología evolutiva y ecología del paisaje que él está abordando para poder entender y explicar el efecto que nos está atacando en este momento, como las pandemias y la transmisión de diferentes enfermedades por insectos. Realmente es loable lo que ustedes han presentado hoy. A mí realmente esto me llena de mucho orgullo saber que en el país está llegando investigadores del nivel que ustedes tienen en este momento. También hay algo importante en estas disertaciones que hemos tenido. Como yo le comento, yo sé que la doctora Aida Amalia está desarrollando toda nueva línea de investigación en el país. Está bastante recién llegada al país y ojalá y usted pueda realmente, utilizando la información que trae, utilizar otros insectos que realmente sean más aplicables para la agricultura en el país. Sabemos que insectos de la cantidad de especies que hay descritas en el mundo, de los 1.7 especies, un millón al menos son insectos. Entonces ahí tenemos suficientes modelos para poder practicar todo lo que usted ha traído. Lo mismo el doctor Armando y el doctor Loaiza también, él es experto en mosquitos, yo lo sé. Entonces yo creo que ustedes que están jóvenes nos van a ayudar a resolver muchos de los problemas que hay en el país actualmente. Muchas veces la gente que, el público en general, pierde de vista que este conocimiento que se genera es un conocimiento que puede aplicarse, aplicarse en los diferentes sectores, en los sectores agrícolas, en el caso del doctor Loaiza, sus resultados, que son fabulosos para la parte médica. Es información valiosa y ojalá y ustedes puedan seguir impulsando, tanto la doctora Aida Amalia como el doctor Castillo, esos mismos modelos en otros insectos. A mí, como investigador en entomología también, por muchos años realmente me da mucho orgullo ver cómo se ha desarrollado la investigación en entomología en este nuevo siglo. Realmente ustedes están trayendo información al país de un nuevo siglo. El tipo de investigación que ustedes están haciendo para abordar los problemas entomológicos es novedoso. Es realmente el tipo de investigación que se desarrolla en países de primer mundo. Y yo creo que ese fue uno de los objetivos fundamentales del programa, del que yo también fui beneficiado, cuando nos fuimos a hacer doctorados a las mejores universidades del mundo, para que luego ese conocimiento fuera replicado y aplicado en los problemas de nuestro país. Yo realmente no tengo más que decir que felicitarlos a los tres, desearle a los que están consolidando líneas, como la doctora Aida Amalia y el doctor Castillo, que consoliden sus líneas, tanto como lo tiene ya hecha el doctor Loaiza, por el bienestar y el futuro del país. Felicidades a los tres, yo no tengo más nada que decir, a menos que haya preguntas, vamos a hacer preguntas a los tres panelistas. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, en el chat hay muchos saludos, pero no tengo ninguna pregunta en particular para ninguno de los tres panelistas. Yo tengo algunas anotaciones aquí que me gustaría, ya que la doctora Aida Amalia fue la primera. Doctora, usted habló que sí, los guérrides y los insectos, estos patinadores, realmente es la excepción. Generalmente cuando uno recibe clases de entomología, la información que se da es que el único hábitat, el único nicho que los insectos no han podido ocupar, pues son los océanos. Pero usted nos ha dicho hoy que realmente eso ya los guérrides lo han rebasado. La pregunta que yo tengo para usted es, ¿estamos hablando de las mismas especies en los diferentes nichos o cada una de las especies se ha ido adaptando y cuáles son las principales características que lo hacen diferente en los diferentes hábitats? Por ejemplo, usted nos hablaba de las bromelias, usted nos hablaba de los lagos, usted nos hablaba de estos charcos que muchas veces quedan, ¿estos insectos tienen la plasticidad genética para ocupar los mismos nichos o estamos hablando de especies particulares para cada uno de ellos? Muchas gracias por la pregunta y por todas sus palabras. Contestando la pregunta, bueno, hay de las dos. Se ha encontrado que hay insectos o géneros que se han especializado en vivir, por ejemplo, en los charcos que quedan después de la lluvia y van migrando porque presentan alas y pueden ir migrando de acuerdo a donde van encontrando los distintos charcos. Hay especies de ese tipo, pero también hay especies que han podido desarrollar la habilidad de, bueno, han evolucionado para poder habitar tanto, digamos, en estuarios, por ejemplo, alobates, se encuentran estuarios como en mar abierto y hay especies, que también es otro trabajo muy bonito que se hizo, que han desarrollado estructuras especializadas, por ejemplo, para vivir en corrientes, una especie de abanico en el segundo par de patas que le permite, le da una energía adicional para poder habitar en ese espacio donde hay corrientes que no se presenta, digamos, en especies dentro de la misma familia. O sea, que sí hay adaptaciones específicas, pero también se han encontrado especies que han podido, géneros, que se pueden encontrar habitando en distintos, son más cosmopolitas. Ahora, ya para finalizar, en el caso de las especies que han colonizado el mar abierto, sí tienen adaptaciones también fisiológicas para poder regular la pérdida del agua en este ambiente salino y también, digamos, mayor cantidad de brisos, que le dicen, o pelos, para también poder mantenerla, soportar o estar mantenidos en un ambiente donde el agua tiene una menor tensión superficial. O sea, que sí han habido adaptaciones que también son preguntas de investigación que, pues, hay que abordar. A mí me parece fabuloso el grupo que usted atiende, porque tradicionalmente los entomólogos nos enfocamos en los megagrupos, las avispas, los dícteras, pero usted ha abordado uno de los grupos que realmente los entomólogos siempre hemos visto con el rabo del ojo, porque simplemente no es tan grande. Pero todo lo que usted nos está platicando, a mí en lo particular me parece fabuloso. Yo quiero hacerle una pregunta ya en otro aspecto. Estas investigaciones, o los resultados de estas investigaciones que usted nos ha presentado, imagina que involucra presupuestos muy altos. ¿Usted cómo se ve en Panamá para seguir desarrollando esa línea de investigación que usted ha traído? Sí, eso es. No ha sido fácil. Tratando al inicio de, bueno, sí, continúo con colaboración del Instituto de Genómica Funcional de León. Tenemos todavía un par de trabajos pendientes. Ellos tienen también el ímpetu porque allá está la tecnología, pero aquí tenemos el hábitat. Entonces, hay bastante interés de continuar la colaboración y de enviar estudiantes también a que se especialicen en estudiantes panameños. Sí, es duro. Bueno, yo estoy esperando a ver cómo me fue en esta convocatoria. Y ahora tengo un proyecto que apliqué, es aplicado más bien, basándome en la información que adquirí, que no pude presentar, pues, espero en un momento, en otra oportunidad, la invitación también para hablar un poquito más de mi propio estudio, que ya lo he comentado en otras charlas. Pero puedo aplicar esa investigación de estos cambios de coloración en especies que causan daño en implantaciones o cultivos de importancia económica, atacando desde los estadios embrionarios. Sí, tengo esa visión y, bueno, tengo un proyecto, ojalá se salga. Muy bien. Doctor Castillo, ¿usted ha considerado alguna vez abordar otro grupo de insectos que ya no sean hormigas? ¿Alguno tipo de agrícola o algo así que realmente nos ayude a detener las poblaciones que causan daño en algunos cultivos? Bueno, ahorita estamos trabajando con abejas. Es un trabajo que tenemos muy parecido, pero con abejas, también con abejas, las orquídeas y megaloctas. También estamos trabajando un poco con chinches y, bueno, hay un trabajo que no tiene nada que ver con esto, pero trabajamos con peces, con ojos de peces, en una reciente publicación que tuvimos. Entonces, las técnicas, el conocimiento es muy aplicable a muchas cosas, a todo lo que se mueva. Literalmente. Claro, claro. Sí, es que eso es lo importante. Yo creo que muchas veces, cuando vemos esas imágenes de los cerebros, la gente no entiende que estos son realmente lo que controla todo, ¿no? Entonces, ese control nos da una ventaja sobre el organismo que queremos realmente de alguna manera controlar. A mí me parece fabuloso también lo que usted hace. Un poco en la misma línea de la segunda pregunta que le hice a la doctora, ¿cuán difícil ha sido consolidar usted esa línea aquí en Panamá? Bueno, ha sido un poco difícil, pero he tenido un montón de apoyo. Cuando llegué en el Instituto de Smithsonian, el doctor Bill Wiesler me dio la mano en esto. Él me ayudó mucho, me prendió su laboratorio, me ayudó bastante. Y en estos tiempos de COVID, bueno, antes también cuando el Instituto se mudó, no teníamos laboratorios, nada andando. Yo básicamente tuve que, todas las operaciones en Smithsonian. Y debo agradecer mucho al doctor Bill Wiesler y al Instituto de Smithsonian que me dieron muchísimo apoyo para hacer esta investigación. Pero ha sido un poco, en cierta forma, ha sido un poco difícil porque si no tuviéramos ese recurso, hubiera tomado mucho más tiempo hacerlo. O tal vez hubiéramos tenido que recurrir a ir al extranjero a hacer ciertos métodos que no podíamos hacer aquí. Pero bueno, la línea, gracias a Dios, va a surtir bastantes resultados. Los estudiantes que han pasado por ahí han aprendido muchas cosas y todos están aplicando el programa de becas. Esa es una cosa que a mí me llena de mucho orgullo porque todos quieren seguir estudiando. Todos van por su propia línea de lo que les parece interesante. Y creo que eso ha consolidado un poco las cosas que yo quería hacer desde que llegué. Muy bien, muy bien, excelente. Doctor Loaiza, usted ya tiene una línea consolidada. Usted ya es un investigador señor dentro del país realmente reconocido. La primera pregunta para usted sería, ¿cómo todo este conjunto de resultados nos ayuda a hacer el control de estos mosquitos? ¿Cómo traducimos esa cantidad de resultados que usted tiene ya para controlar las poblaciones de los mosquitos? Sobre todo estos que están en ambientes que han sido muy afectados por las actividades humanas, ¿no? ¿Cuál sería la parte aplicada de esos resultados? Muchísimas gracias Enrique y en particular por lo que dijiste que me llamaste joven. Estoy unos años atrás. Así que me encantó esa parte. Y bueno, realmente lo que yo he notado es que, como lo mencionaste, estos temas son relativamente complejos. Lo hemos vivido con esto de la pandemia. Que emerge a un patógeno, en este caso por ejemplo el Zika que es transmitido por mosquitos, se expande a nivel mundial y todas estas cosas. Son relativamente complejos. Pero yo sí noté que desde que apareció el DDT a mediados del siglo pasado nos pusimos un poco perezosos en cuanto a los estudios ecológicos, la ciencia básica, entender la biología de estos mosquitos. Y es ahí donde yo precisamente me he enfocado. Si tú ves, después el DDT fue tan exitoso en erradicar, por ejemplo, la Edeja Gypti a nivel de todo el continente americano, que ya todo el mundo esperaba esa bala de plata que los va a acabar por completo con una sola estrategia, mosquitos transgénicos, Wolbachia, hay que volver a la biología básica. Y te puedo decir que toma tiempo, pero si tú trazas una línea recta y empiezas a contestar paso a paso esas preguntas importantes, por ejemplo, la tasa de migración, el flujo genético en los mosquitos, en este caso, estas cosas no se saben hoy día. Entonces, yo he tratado de ser innovador en el sentido de no enfocarme solamente en un área específica de trabajo. Yo tengo un poquito de formación en técnicas moleculares, también tengo un poquito de ecología, un poquito de taxonomía. Me he ido, de alguna forma, creciendo profesionalmente en áreas que salen de las áreas que tradicionalmente yo investigo para precisamente poder ver desde afuera qué es lo que está ocurriendo. Controlar los mosquitos no lo hemos logrado. El Zika, el... y vienen más virus y más cosas. Yo no puedo contestar esa pregunta, pero te garantizo que en los años que me quedan de vida trataré de acercarme y ver cómo podemos lograrlo de forma sostenible. Yo no creo que es imposible, sobre todo en Panamá, un país pequeño, un país más complejo desde el punto de vista demográfico. Sí considero que, del punto de vista social, siendo estos problemas de enfermedades transmitidas por mosquitos que atacan al hombre, la conducta del ser humano tiene que jugar un papel importante. No todo es la biología del mosquito. Tenemos que ver también cuál es nuestra respuesta a contrarrestar estas cosas y tenemos que jugar un rol más activo y más proactivo en esto. Entonces, va a tomar tiempo, pero lo interesante de esto es que lo estamos intentando. Muy bien, gracias. Gracias, doctor Luaisa. Realmente, para mí, para cerrar, es un placer haberlo escuchado. Verlos también, las caras jóvenes de la entomología en Panamá. La entomología en Panamá tiene futuro con todos ustedes. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias, doctor Medianero. Les agradecemos a todos por haber asistido a este evento. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba senacit. Y les deseamos muchísimas, que pasen muy buenas noches. Les recordamos que este webinar estará disponible en el canal de YouTube de la Senacit llamado Imagina TV. Les agradecemos a todos por su presencia y que pasen muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias.